Y hay que aclarar esto. Todo el mundo tiene amor propio. Unos más, otros menos. Pero todos tenemos mucho amor propio. Hoy en día, en cambio, se propaga la mentira interesada de que muchos o la mayoría en nuestra sociedad sufre un mal endémico que se llama baja autoestima. Y entonces el remedio supuestamente es la autoayuda. Y los profesionales del pensamiento humano que dicen que está la solución. Amarte más a ti mismo. ¿En serio? ¿Todavía tenemos que amarnos más a nosotros mismos? Ya más de lo que nos amamos. Esa no es la solución. Esa es la raíz de muchos de los problemas que hoy en día se están sufriendo y especialmente en las relaciones interpersonales y en los matrimonios. Pero este pensamiento se está convirtiendo en el pensamiento único. Es una dictadura del pensamiento único. Tienes que amarte más a ti mismo. Los telediarios dicen que tienes que amarte más a ti mismo. Los profesores enseñan a los niños desde pequeños y a cualquier tipo de edad, tienes que amarte más a ti mismo. Las redes sociales evocan, tienes que amarte más a ti mismo. Todos afirman, no me amo suficientemente a mí mismo. Pero Dios dice esto, en cambio. Ya nos amamos más que suficiente a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es amar a los demás como ya nos amamos a nosotros mismos. Esto también en el matrimonio. Fijémonos, estas palabras evocan las palabras de Jesús en Mateo 22, versículos 36 y 40, cuando a Jesús le hace una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta es la respuesta de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este mandamiento es general de aplicación a todo cristiano. Pero en este pasaje de las Escrituras vemos que es de aplicación específica al marido. La Biblia no dice que tienes que primero centrarte en amarte a ti mismo. Eso es una mentira. Hay cristianos, desde púlpitos cristianos, que están propagando esa mentira. El pasaje es claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo que el amarte a ti mismo es una realidad y el mandato no es amarte a ti mismo, es amar al prójimo. Lo que tienes que hacer es crecer en tu amor por Dios y por el prójimo y dejar de amarte tanto a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.